Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les voy a estar explicando cómo corregir o regular el paralaje en este tipo de miras telescópicas básicas que no traen ninguna corrección lateral ni frontal como es común en este otro tipo de miras. Así que si te interesa este vídeo te invito a que te quedes hasta el final. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte haciendo clic en el botón de acá abajo. Es totalmente gratis. Acá van a estar apareciendo las redes sociales del canal por si me querés seguir. Ahí me podés mandar algún mensaje con alguna duda o pregunta que tengas y te la voy a estar respondiendo lo más rápido posible. Así que vamos a comenzar con este vídeo. Bueno, acá tenemos dos miras telescópicas. Obviamente esta la traigo a modo de ejemplo para que ustedes vean lo que es un corrector de paralaje para el que no conoce o es la primera vez que está metiéndose en este tema. Esta es una mira un poco más digamos sofisticada que esta otra pero no quiere decir que no sirvan. Las dos cumplen su función. En esta mira como dije tenemos el corrector de paralaje lateral. Va desde los 15 metros a los 600 metros y luego infinito. ¿Por qué digo metros? Porque esta mira en particular corrige en milirradianes. Un clic es un centímetro a 100 metros. Están otro tipo de miras como esta que corrige en pulgadas. Es decir que su paralaje va a estar en yardas. Todas las miras que corrijan en pulgadas va a corregir el paralaje en yardas y las que corrijan en milirradianes van a tener la corrección de paralaje en metros. También está la corrección de paralaje frontal que es lo mismo que el lateral pero lo tenemos en la campana frontal de la mira telescópica. Brevemente la corrección de paralaje nos permite poder ver tanto nuestro objetivo como retículo de la mira telescópica de una manera clara. Es decir vamos a ver de forma nítida cuando nuestra corrección de paralaje es valga la redundancia correcta. Entonces vamos a explicar un poco cómo se hace la corrección de paralaje en estas miras que como ustedes pueden ver tenemos dos torretas altura y deriva. Nada más tenemos un poco de corrección de dioptría pero básicamente no es una corrección de dioptría propiamente dicha como podríamos tener acá que tenemos incluso lo marca más menos. Esto es para las personas que utilizan lentes, anteojos para ver. Esto compensa esa disminución de visión de las personas y permite utilizar la mira sin necesidad de anteojos de aumento pero bueno eso sería algo aparte ahora nos vamos a centrar en el paralaje. Esta mira o la mayoría de las miras de estas características como pueden ver tienen acá un anillo frontal que lo podemos quitar. Yo lo voy a quitar obviamente ustedes pueden ver que estoy sacando la parte externa en ningún momento está girando el cristal. Si ustedes en su mira telescópica ven que al hacer este movimiento el cristal gira esa mira directamente no puede corregir paralaje porque lo que están haciendo es sacar el vidrio y van a romper la mira. Esto lo aclaro porque no todas las miras se puede hacer esto. Hay algunas excepciones en lo que son miras económicas como es este caso que es una 4x40 pero la clave está en eso. Si ustedes desenroscan y se mueve el cristal quiere decir que están retirando todo el lente y van a hacer que su mira telescópica se rompa. Entonces lo terminan de sacar en caso de que sea posible en su mira y como pueden ver acá tenemos dos muescas que esto también nos va a dar un parámetro si la mira puede corregir paralaje o no. Si nosotros miramos sin sacar nada la mira telescópica y tiene estas muescas quiere decir que la corrección de paralaje se puede hacer. Y básicamente una vez que sacamos esto obviamente vamos a tener la mira en nuestro rifle. Acá podemos girar esto. Tiene una corrección. Las miras en el 99% de los casos vienen con su paralaje regulado a 100 yardas o 100 metros. 100 yardas son 91 metros para que ustedes tengan la conversión pero ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos disparar a menos distancia en un rifle de aire comprimido por ejemplo no llegamos a ver 100% nítido nuestro retículo y el objetivo sobre todo si queremos disparar a 10-15 metros. Con esto podemos mirar a través de la mira telescópica nuestro objetivo a la distancia que por lo general disparamos más porque esto no es algo que podemos estar moviendo todo el tiempo como si sucede en este tipo de miras. Nosotros regulamos a las distintas distancias. Esto ya es más complicado pero se puede hacer obviamente y movemos hasta que vemos perfectamente nuestro objetivo y el retículo de la mira telescópica. Una vez que hacemos eso lo dejamos ahí y volvemos a colocar la tapa. Eso sería todo. De esta manera ustedes están regulando su paralaje en una mira que no lo trae y es una mira económica. Así que espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si así lo fue pueden hacérmelo saber con un me gusta, dejar algún comentario con alguna duda o sugerencia. También van a estar apareciendo nuevamente las redes sociales del canal por si me quieren seguir por allá. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.